Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Erika Salazar, ACN Checkpoint México. El día de hoy vamos a platicar acerca del uso efectivo de los logs. Esta es la agenda. Primero vamos a encontrar amenazas utilizando la herramienta de reporteo y de vista llamada Smart Event. Después vamos a irnos más a detalle en una de esas vistas, que es la de Threat Prevention. Después vamos a revisar cómo hacer una consulta de los logs y al final cómo hacer el chequeo de vulnerabilidades. Comenzamos por el primer punto de la agenda. Abrí Smart Console y dentro de la sección de Logs y Monitor una pestaña llamada General Overview. Esta es una vista y como cualquier vista tiene diferentes widgets que representan estadísticas o gráficas o tablas o timelines de acuerdo a cómo nosotros lo necesitemos. Hay diferentes opciones de lo que podemos hacer con una vista. Podemos exportar la Excel, exportar la PDF, copiarla o editarla. Aquí podemos agregar nuevos widgets si los necesitamos y dentro de los widgets podemos hacerles modificaciones como cambiarles los parámetros a los filtros. Esta vista en sí es la de General Overview. Podemos aquí revisar cuál es la mayor cantidad de logs, a qué blades se corresponden, cuál es el porcentaje de ataques que tenemos en cada una de las severidades, cuáles han sido los ataques críticos que hemos detectado dentro de la política, las aplicaciones de alto riesgo también y un timeline como de acuerdo en cada día hemos estado registrando logs que son críticos y logs que son altos. Entonces aquí ya podemos revisar ese porcentaje y ese número. Ahora vámonos a algo más detallado. Vamos a revisar de estos siete hosts infectados con bots a qué se refiere, a qué malware nos estamos enfrentando. Le doy doble clic y me abre esta vista. En la parte izquierda podemos ver los hosts que son los tops que tienen mayor número de logs relacionados con este tipo de infección de bot y el top de protecciones. ¿Cuáles son las que hemos utilizado de esas protecciones para poder identificarlas? Entonces aquí tenemos ya esta relación de cada una de ellas en la tabla y el número de logs que están relacionados. Los podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Ahora para revisar más a detalle vamos a darle doble clic en el registro del origen 10.1.0.31. Le damos doble clic y abre una nueva pestaña. En esta pestaña ya tiene los parámetros necesarios para poder revisar este detalle y cada uno de esta vista de logueo dependiendo del blade que estemos revisando en este caso es el blade anti-bot vamos a tener un perfil y este perfil define cuáles son las diferentes columnas que vamos a estar desplegando y la información que vamos a estar desplegando. Normalmente es la relevante hacia ese blade. Entonces voy a darle aquí clic derecho y voy a editar el perfil para encontrar más información acerca de este ataque de DNS. o ese DNS query. Entonces voy a revisar y voy a aquí de hecho podemos revisarlo columns profile anti-bot vamos a agregar este de su prep logs y lo vamos a mover a que esté al lado de el campo de blade. Lo salvamos y aquí podemos ya relacionar un poco más a detalle y saber que detrás de estas conexiones hacia DNS hay detrás de estos logs hay más conexiones entonces esta por ejemplo a las 2.15 de la mañana tenemos 48 diferentes conexiones. Entonces esto es lo que está raro porque no debería estar ocurriendo es una hora no productiva le damos doble clic y aquí podemos ya revisar más información más detalles acerca de este log este log estaba en modo detect la familia del malware es Ramlit y el malware action es un DNS query hacia un sitio CNC. Entonces aquí en la sección de more podemos revisar a más detalle y decir ok el destination DNS host es esta dirección esta URL entonces la puedo copiar y me voy hacia un sitio como virus total que ya me va a dar más detalles sobre a qué se refiere o qué más información han tenido de otros motores con relación a este URL y de aquí partirá una investigación mucho más honda. Y también de este lado podemos revisar que la familia del malware es Ramlit y para poder conocer más información acerca de este malware me sitúo en la página research.checkpoint.com y lo busco. Entonces aquí me dice que es un gusano que vulnera servicios de FTP. De acuerdo. Ahora vámonos este es el paso 1 vámonos al paso 2 para poder revisar más a detalle la vista de Thread Prevention nos vamos hacia una nueva pestaña la parte de views vamos aquí abajo Thread Prevention y listo ya nos está generando esta vista ahora aquí igual podemos revisar las estadísticas cuántos han sido los ataques de alto riesgo 66 un ataque ha sido previsto ha sido prevenido las protecciones top dependiendo de cada uno de los blades también los podemos revisar la severidad y cada uno de los logs es como sitúa al orden de estas top protecciones y aquí también podemos revisar los hosts infectados con los bots ahora aquí voy a darle una un filtro más más detallado un filtro hacia Thread Emulation para revisar nada más los que están relacionados con este blade ahora aquí tenemos 294 logs correspondientes hacia este tipo de protección que es el de Malicious Archive File le doy doble clic para saber más información este son el número de ataques 294 aquí me da los orígenes desde esta IP es donde más podemos ver tráfico y hacia esta IP es donde podemos ver ese mismo tráfico moviéndose de acuerdo al tiempo es como podemos ver una recurrencia de esta consulta de este tráfico entonces vamos a consultarlo de este tiempo que es octubre 2 para saber más a detalle qué es lo que pasó este día y aquí podemos ver que el tipo de protección es SMTP es un archivo malicioso y eso es todo es lo único que podemos ver pero es recurrente y es durante el mismo tiempo entonces vamos a igual agregarle nuevos filtros al profile para poder entender más detalle entonces voy a buscar la parte del file el size vamos a revisarlo a detalle listo guardamos los cambios y cerramos vamos a revisar cómo está esta parte entonces nos damos cuenta que la dimensión o el tamaño del archivo es más o menos lo mismo aproximadamente el mismo están mandando el mismo archivo pero con un MD5 diferente entonces ahora vamos a darle doble clic en alguno de los logs para conocer más sobre lo que lo que está pasando la acción es detectar ok y ahora el malware action aquí es lo importante y lo interesante como el malware no lo encontró dentro de la lista de known malware entonces ya se probó se testeó en la parte del sandboxing y en parte de trade emulation y encontramos que se comporta como un malware conocido y esta es la referencia entonces si nosotros la copiamos podemos encontrar un poco más de información acá en el wiki de Checkpoint para conocer más a detalle de qué estamos hablando entonces se está comportando como un Trojan Downloader que se encarga de instalar nuevos programas maliciosos ya sean Trojanos o de tipo de Adware ese fue el segundo ahora vámonos a el tercer punto en la agenda ah bueno antes de irnos al tercer punto de la agenda les quiero mostrar que aquí dentro de los diferentes campos podemos añadir filtros entonces si nosotros queremos vamos a buscar otro ejemplo si nosotros queremos revisar nada más de un registro en específico de un valor en específico lo podemos revisar aquí este también forma el ejemplo vamos a revisarlo ahora en la parte de Source ah dale ahí sí y podemos canalizarlo nada más a que sea proveniente de por ejemplo all internet o local machine si se necesita damos ok y ya lo agrega dentro de todos nuestros parámetros de aquí arriba de la consulta ahora vámonos con el tercer punto de la agenda supongamos que hay un cliente que ya intentó varias veces y no puede entrar a gmail abrimos una nueva pestaña abrimos un nuevo log view le damos que revise desde el principio de los tiempos para que no haya pierde y lo revisamos sabemos que la ip de nuestro usuario es 20.20.1 descartamos los registros que tengan que ver con allow o acept porque quiero revisar aquellos que no le han permitido al usuario acceder hacia gmail y llámenos a roja entonces de acuerdo a este log hubo una acción de prevent lo cual no dejó que accediera al usuario y el nombre de la protección es phishing.dlkjr el protection type url reputation y aquí está la causa el cliente el usuario está tratando de acceder al url gmail entonces aquí nada más le guiamos hacia cuál es el correcto url y podría acceder sin problemas el cuarto y último punto tiene que ver con situarnos en un escenario en el que nos mencionan sobre una brecha de seguridad una vulnerabilidad existe un boha patch struts que origina una brecha equifast y que es el cve 2017 5638 y queremos saber tenemos la inquietud si es que ha pasado por nuestra red por nuestra infraestructura y que estamos haciendo al respecto entonces abrimos una nueva pestaña en open log view y también la revisamos desde el principio de los tiempos y la buscamos es cve 2017 5638 y blade IPS esta firma debe corresponder a este blade excelente entonces aquí ya vemos que sí que sí es cierto que ha pasado por nuestra red y según este log lo que estamos haciendo es detectarla nada más entonces ya posteriormente podemos hacer otras acciones si es que así lo necesitamos y aquí tenemos diferentes links aquí en el attack name podemos revisarlo directamente dentro de la base de datos de checkpoint y cuáles son los datos que checkpoint en esta esta registros que está teniendo con respecto a este esta vulnerabilidad listo ya aparece y también podemos tener el enlace para irnos directamente a la referencia de industria todo esto desde nuestros detalles de loja excelente y eso ha sido todo por hoy les agradezco mucho su atención el día de hoy revisamos cómo utilizar la herramienta de smart view cómo utilizar las vistas poderlas modificar poderlas llevar hacia más detalle para encontrar dónde están las amenazas también hemos podido revisar cómo hacer las consultas y cómo revisar nuevas vulnerabilidades conforme vamos ocurriendo o vamos conociéndolas que están pasando muchas gracias nos vemos a la próxima gracias Gracias.